Este espacio está dedicado a nosotras, a las mujeres que estamos transitando por la tan temida, pero a la vez tan gratificante etapa de la menopausia. Recibimos en estudios a Flavia Reyes, quien nos trae una invitación al ciclo de charlas La Sabiduría de la Menopausia. Un placer estar aquí. Gracias. Hablemos de salud. Gracias a Ana María por este espacio. Para nosotros es muy importante comenzar a difundir nuestro proyecto que se llama Buena Vida, Generando Bienestar. Generando Bienestar es un proyecto interactivo donde organizamos charlas, eventos, talleres y donde estamos generando una comunidad de personas donde nuestro único objetivo es generar bienestar físico, mental y emocional. Donde seamos un canal de consultas, herramientas, tips que puedas buscar y sentirte mejor. Actualmente estamos presentando el ciclo La Sabiduría de la Menopausia. Las mujeres transitamos un tercio de nuestra vida en menopausia. Cada una lo hace de manera única y diferente. Lo transita de manera personal. Pero nosotras creamos este ciclo para generar un espacio de comunidad, para contarte que no estás sola, para contarte que se puede y que todos estos cambios nos van a transformar a todas. Llegamos a una etapa en nuestra vida que rondamos aproximadamente todas más menos entre los 45 y 50 años, algunas más, otras menos, donde tenemos que sentirnos plenas en todos los aspectos de nuestra vida. Creamos este ciclo de sabiduría de la menopausia organizando charlas completamente interactivas donde vas a poder sacarte todas las dudas. Y eso es lo importante, que rescates y que te lleves de cada charla lo mejor, las mejores herramientas, los mejores tips, los mejores consejos para sentirte cada día mejor. Este ciclo lo conforman la doctora Candelaria Fernández, médica ginecóloga, especialista en obesidad y climaterio, médica osteóloga y conferencista a nivel mundial sobre el climaterio. También la doctora Carolina Salvatori, cardióloga, especialista en obesidad y diabetes, médica B15 del receteo intestinal del doctor Facundo Pereira. Y Mariela Marenko, coach, máster en inteligencia personal, docente y escritora. Y también integran profesionales asesores de este programa, además de profesionales idóneos en cada uno de los ciclos que se van a ir sumando en cada charla. Es un ciclo de varias charlas y el primer ciclo es el 11 de agosto a las 18.30 horas en el World Trade Center, la Torre 4. Y al otro día, en formato almuerzo de bienestar, en Cira, Punta Ballena. ¿Por qué lo hacemos en Montevideo y en Punta del Este? Para tener acceso a la mayor cantidad de público. Nuestro objetivo es poder llevar este ciclo al interior del país para poder llegar a todas, porque todas nos merecemos sentirnos muy bien. Es importante destacar que estas charlas no son solamente para mujeres. Están enfocadas para toda la familia, para los esposos, para los hijos, para los familiares que nos quieran acompañar. Vamos a tratar del tema biológicamente, que es la menopausia. Vamos a tratar nutrición, cambios hormonales, complementos, vitaminas. Vamos a tratar también la parte de sexualidad y parejas. Todo lo que aborda el área emocional. Cómo acompañar este proceso emocionalmente. Y te vamos a dar todas las herramientas para que puedas vivir esta etapa en total plenitud. Es por eso que estamos aquí, para invitarlos a que formen parte de este ciclo La Sabiduría de la Menopausia. Los esperamos a todos. Dejamos aquí nuestras vías de contacto y que se animen a formar parte para sentirse 100% plenos, porque vale la pena. Gracias. Si tienes más de 40 años y estás transitando por la etapa de la menopausia, te invitamos una vez más al ciclo de charlas La Sabiduría de la Menopausia, donde aprenderás junto a nosotros y a los profesionales cómo tener una vida plena en todo sentido. ¡Gracias!